Iniciemos con las noticias, como lo hablábamos, el plan retorno se cumplió y se vivió aquí en la ciudad. Alrededor de 8 mil vehículos ingresaron a la capital del Valle. Es el balance que tienen las autoridades frente a este tema. La Secretaría de Movilidad reportó una reducción del 21% en la cifra de siniestros viales en la ciudad. Este es el balance. Durante la Semana Mayor hicimos presencia con nuestro cuerpo de agentes de tránsito en todos los lugares importantes de la ciudad. No solamente en las entradas y salidas de Santiago de Cali, sino también en aquellos sitios emblemáticos y que la gente suele practicar la caminata, por ejemplo, al Cerro de las Tres Cruces, o llegan a los centros comerciales o a los cementerios que hay en la ciudad. Tuvimos presencia permanente y también tuvimos controles. Más de 2 mil comparendos elaborados en el transcurso de esta semana, la mayoría de ellos por exceso de velocidad o por documentación. También tuvimos cerca de 228 pruebas de alcoholemia, de las cuales cuatro resultaron positivas.